Los recortes presupuestales no han entorpecido el plan de trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Planteado hace dos años, aseguró el rector Jorge Olvera García. Tenemos lo suficiente para poder navegar por este rumbo que nos trazamos hace dos años. Una universidad muy fuerte, muy pertinente, coherente, responsable, en donde ocupa el primer lugar de programas acreditados nacionalmente, el 100% de los más de 150 programas de licenciatura que ofrecemos, de posgrado, en maestría, especialidad y doctorado. Somos el cuarto lugar a nivel nacional en acreditación por el CONACYT. Somos el quinto lugar en integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, la columna vertebral de nuestra universidad. Entre los avances al cierre de este año, Olvera García enlistó también logros en materia deportiva, movilidad estudiantil, arte y cultura, y destacó que entre los retos para el 2016 está la expansión de infraestructura de la UAM. Vamos a abrir posiblemente otra preparatoria y una nueva unidad académica profesional en el sur del estado. Son los grandes retos que tenemos, aparte de seguir conservando este alto nivel de calidad que nos distingue, no solamente en México, sino en América Latina, por rankings que hacen empresas dedicadas a la evaluación educativa, a la cual siempre nos hemos sometido. Sobre la propuesta que lanzó la Administración Municipal de Toluca, que entrará en funciones a partir del próximo primero de enero, sobre que las dependencias y organismos públicos paguen predial y agua, el rector sostuvo que no comparte el planteamiento, pero en cambio tienen una propuesta de contraprestaciones. No estoy de acuerdo en que se cobre, porque sería aumentar presupuesto, y mejor lo destinamos a becas, lo destinamos a proyectos académicos. Lo que sí estoy de acuerdo es que podemos pagarle con contraprestaciones académicas, de cultura, deportivas, a los ayuntamientos. Fue durante una reunión con representantes de diferentes medios de comunicación, donde Olvera García dijo que para mantener la administración eficaz de recursos, la institución impulsará acciones de captación de agua y ahorro de energía en todos sus planteles. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125. ¡Gracias!